Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tuejitos Comenerva. Bueno, aquí vamos a hacer unos chicharroncitos con estos filetes de filapia y vamos a hacer las rebanadas delgaditas, delgaditas y chiquitas. Así que las vamos a freír, así que vamos a prepararlas y vamos a cortarlas, ¿ok? Bueno, aquí las estoy rebanando en pequeños, en pequeñas laminitas, miren, así. Y bueno, las vamos a ir agregando aquí a un lado. Y así, miren, rápido hacemos nuestras laminitas. Delgaditas, delgaditas, para que se hagan los chicharroncitos. Así los mire yo, ¿eh? Así que espero que me salgan bien. Así que vamos a rebanar todo el pescado. Entonces, iba a salir bastantito, ya tengo el aceite precalentándose. Y ya nada más las vamos a preparar, a ponerle los ingredientes. Y ya freírlos. Eso es todo, así de fácil. Aquí le agregué dos tazas de aceite, que ya estoy calentando. Y miren, esto está fácil y rápido. Ok, está una mitad de la mitad ya lista. Ok, ahora tengo el filete. Y así vamos a hacerlos todos. Ok. Bueno, aquí tengo ya las, las, este, el, ¿cómo se llama? El pescado, la tilapia. Las laminitas que fueron cortadas de la, del pescado, de los filetes. Ok. Ahora le vamos a agregar los ingredientes. Le voy a agregar sal de ajo. Es esta sal de ajo que tiene perejil. Este, le vamos a agregar lo de una cucharadita. Más o menos, pues yo no le calcula, ¿verdad? Que es una cucharadita de sal de ajo. Y listo, le vamos a agregar. Lo podemos ir revolviendo. Lo podemos ir revolviendo de una vez, para que se vaya empregnando con la sal. Y le vamos a agregar paprika, igual, o de una cucharadita de paprika. Ahí está, una cucharadita. Una cucharadita de pimienta negra. También. Y ahora sí, lo vamos a revolver. Lo vamos a revolver. Lo podemos dejar, lo podemos dejar unos minutitos. Si no, este, con que esté bien, bien revuelto todo, está perfecto. Este, queda, está bien así, ¿sí? Ahora le vamos a agregar una taza, o una taza y media de harina. Según como lo requiera, para que todos se impregnen con el polvito, con harina, para freírlas. También llevo aquí como una taza de harina. Que se impregne todo con la harina. Todo, todo el pescado, todo, todas las laminitas, bien impregnadas con harina. Si nos falta más, pues le agregamos más. Ahora sí que es al resto. Así, bien, bien, bien. Aquí me hizo falta. Es como una taza y media la que va a llevar de harina. Taza y media. Y ya el aceite ya se está calentando. Y ahora solamente vamos a freír. Y eso es todo. Así de fácil y rápido. Así de fácil y rápido. Entonces vamos a tratar de que se le caiga un poquito la harina. Vamos a agarrar así. O lo podemos colar con un colador. A que se le escurra la harina. Así que déjenme secar la cámara. Y ahora vamos a agregarle ahora sí las zuletes. Lo vamos a ir agregando al aceite. Todo el que nos quepa ahí, porque no le puse mucho aceite. Así que lo vamos a hacer en dos partes. Y así los vamos a freír. Lo dejamos que se lo frían un poco. Lo que voy a sacar la otra parte en un plato. Para quitarle el exceso de harina. Bueno, después de cinco minutitos, ya sacó. Vamos a sacar la primer parte. Lo vamos a sacar. Acá en un papel absorbente. Y le vamos a poner nuestros chicharroncitos de filete de tilapia. Bueno, aquí tengo la primer parte de chicharroncitos. Lo pueden cocinar. A mí me quedaron pasaditos de dorados. Pero, ¿qué tiene? Así me gustan a mí. Bueno, vamos a agregarle un poco de limón. Un poco de limón. Al gusto. Y un poco de limón. Y salsa tapatío. Tapatío. Un lado. Así que vamos a comer nuestros chicharrones. Quedaron los todos los pequeños. Efectivamente, son chicharroncitos. De tilapia. La verdad que quedaron muy buenos, ¿eh? Pueden dejarlos el tiempo que ustedes gusten. Bien dorados o semi dorados. La verdad que quedaron muy buenos. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.